De cuarta declinatio, Angelus Palacios Magister, Lingua Latina. Genu Rodilla, Nominativos Singularis Genu, Pluralis Genua, Vocativos Singularis Genu, Pluralis Genua, Acusativos Singularis Genu, Pluralis Genua, Genitivos Singularis Genus, Pluralis Genuum, Dativos Singularis Genu, Pluralis Genibus, Hablativos Singularis Genu, Pluralis Genibus. La cuarta declinación. Siempre tendrá el au característica por toda la declinación excepto en el dativo y en el ablativo plural. Y se identifica por la terminación us en el genitivo singular. Tenemos algunas palabras como arcus, arco, tribus, tribu, cuercus, roble, que siempre van a mostrar ubus en el dativo y en el ablativo plural en lugar de ibus. Artus, lacus, partus, veru, genu y algunas otras también lo pueden mostrar. El género de la cuarta declinación generalmente es masculino, aunque puede haber algunos femeninos y algunos unos cuantos neutros. Los masculinos y los femeninos se declinan igual. Los siguientes son los únicos neutros. Cornu, genu, gelu, pecu, veru, specus. Gracias, agobobis.